Master Torino, octava categoría, estamos viendo el servicio de Lucas Tepunrisky ante Sebastián Guini. Buena pelota, esto 0-15. Segundo servicio. Larga bola por muy poco, 0-30. Segundo servicio. Larga bola, esto es 0-15. Segundo servicio. Quedó corta la pelota, bien por Lucas, esto es 0-30 iguales. 40-30. Falta. Segundo servicio. Doble falta. Segundo servicio. Bien por Lucas. Ventaja Rischi. Larga bola, esto es game para Tepunrisky. Cerrando el set, primer set para Tepunrisky. Estuvimos viendo Master Torino, octava categoría, Lucas Tepunrisky ante Sebastián Guini. No, 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 no. No, no.